Música ¡Vamos por arte! ¡Vamos, vecinos! ¡Ya llegó el camión recolector! ¡Ya llegó el camión recolector! ¡Salga la basura! ¡Salga la basura! Música Identificar a un sonido como algo. Música ¿Qué es identidad? ¿Identificación puede ser mejor? Vuestro criterio inicial, primario, no vale nada. Vale el criterio de las personas del lugar. Música Me estresa simplemente de escucharla. Mis oídos se cierran automáticamente. Música Ya me aprendí la musiquita y sabes que a tal hora pasa el camión, ¿no? Porque antiguamente el triángulo... A mí no me desagradaba la campana, ¿no? Yo la asocio a niñez, pues, ¿no? Anda bota a la basura, ¿no? Yo la asocio a eso. Música Este ejemplo del basurero, con músicas especiales, se replica en varias partes del Perú, fuera del Perú, hace poco, en Arequipa, hace una semana. Ahí es música clásica también, Beethoven, Bach. Música La municipalidad ya ha contratado hacer un jingle para eso. Bueno, desde el punto de vista producido está bien, pues, ¿no? Hay una canción... Ahí tiene un plus, por lo menos no tocó a Beethoven y a Mozart, ¿no? Y ahí no paga derechos de autor. Ojo, que esta canción salió en la gestión anterior y la canción desapareció. Ya tiene dos gestiones, tres gestiones. Desapareció un tiempo, estuvo guardada bajo varias llaves porque era un producto valiosísimo. Volvió a ser elegido este alcalde y lo sacaron otra vez del cofre, ¿no? Y lo pusieron en CD. Sí, feliz. Y es como imponer, soy yo otra vez, ¿no? Son como los colores de las municipalidades que se han visto. Lo primero que hacen son cambiar los colores de los carros y demás, cambiar el logo y decir, pues, estoy yo aquí presente, ¿no? Música La urbanización se han distinguido por sus árboles, por el olor a jazmín, madreselvas. Eso era Salamanca. Entrar a Salamanca era entrar a un pueblito lleno de árboles, de olores agradables. Hay mucha gente que todavía no aprende de cultura, nada. Tiran en el suelo, olvídate, o sacan la basura tempranito y los perros todos los esparraman. No, pues. Bueno, el arte, el sonido se empezó con música y con los gustos musicales y con las preferencias. Y se empieza a entrelazar un poco todo, porque lo que para ti es música, para el otro es ruido, etc. No le gusta, si le gusta, entonces esto es café y que le gusta es un detalle. Pero aquí está presente el tema de la salud y eso es la contaminación sonora, ¿no? No hay nada más sin fronteras que el sonido. Algunos dicen que el amor es sonido. Sí, pues, es algo así de en vivo. Sué». El amor es un belly de las coronas. Todo lo que antes se queda en el primer lugar. Uy, igual. Templo's representatives por dosалистos possibles e por línea orientalos,